Fregoneros, ¿cómo están amigos? Bienvenidos hoy jueves, jueves 28 de marzo del 2024. Espero estén pasando un día muy tranquilo, este día de azueto, jueves santo, viernes santo. Espero estén en compañía de sus familias, quizá trabajando. Solamente espero de verdad que se encuentren todos muy, muy bien. Mientras tanto, el diputado Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el INE discutiendo esta situación que, pues la verdad, es una de las más grandes barbaridades que pudo haberse inventado el PRIAN. Con respecto a la señora Berta Xochitl Galvez Ruiz, quien subió a sus redes sociales estas imágenes, las vimos el día de ayer. Esto fue una propaganda falsa, en donde es una sugerencia, dijo ella. Sin embargo, utilizaron muy bien el Photoshop para que pareciera que son bardas reales. Esto la gente ya inmediatamente lo hizo viral, lo divulgó. Por eso en el título del video es El daño está hecho. Porque eran las 10.45 de la mañana y Xochitl Galvez no había borrado esas imágenes. Fernández Noroña escribe, frente a la impunidad con la que se está manejando Berta Xochitl Galvez Ruiz, en el plagio del logotipo del INE, solicitaré en unos minutos más que este instituto proceda penalmente contra los responsables del uso de su emblema. Yo creo que escuchar a Fernández Noroña utilizando la palabra penalmente fue lo que hizo que ya le empezaran a temblar las patitas al bloque de oposición y dijeron, Xochitl, ahora sí, bórralo. Porque la señora ya las quitó, ya las quitó. Pero vamos a escuchar antes por si no lo escucharon. Estas fueron las palabras de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE. Noroña comenta que pues a pesar de que fue ella firme en su declaración, hubo laxitud, quiere decir que nunca hubo una orden de... no hubo una orden directa a Xochitl Galvez de retirarlo inmediatamente de las redes sociales. Por eso a la Xochitl le valió cheto, no hizo nada, esperó, 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 ella escribió, todavía en la noche puso que el día de ayer por la noche lo iba a borrar. Sin embargo, no fue así. Escuchen rápidamente las palabras de Guadalupe Tadei. Lo que es inadmisible es que se confunda la imagen institucional de este instituto que debe de ser el garante de la confianza, la certeza, la credibilidad el próximo 2 de junio, sin sentido, porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros esta petición. Yo le pido respetuosamente a la candidata Xochitl Galvez con quien me ha tocado platicar y creo que es de muy buen y pronto entendimiento podamos quedarnos solo con la petición que hizo sin presentar la imagen de lo que está proponiendo como campaña. Dejarla para que sea este Consejo General quien tome la decisión. Esto se desborda y esto empieza a impactar de manera innecesaria en ambas candidaturas y en la tercera que también es Movimiento Ciudadano y que nunca hay que dejar de verlo. Sí pido mesura a través de los representantes para que hagamos llegar. Y desde aquí le decimos a nuestra amiga Xochitl Galvez que se quede solamente con el oficio en su Twitter y que de ser posible sin atender, sin la intención de coartar su libertad de comunicación, manifestación y estrategia política. Respetémonos las imágenes institucionales, ambas instituciones de interés público, los partidos políticos y esta institución que es una institución de Estado. Muy bien, pregoneros, pues ahí las palabras de Guadalupe Tadey. Y pues bueno, esto honestamente, la señora se ha colgado de un montón de personajes, de un montón de marcas comerciales, ha intentado de todo para tratar de ser conocida. Recordemos nada más el caso, por ejemplo, de esa cadena de cafés, Starbucks. Cuando ella supuestamente ponía su nombre en los vasitos, Starbucks dijo, Starbucks no promueve partidos políticos, respetamos los puntos de vista de nuestros colaboradores y clientes. Los diseños de los vasos que circulan en redes sociales no se originaron en Starbucks. Pues le pasó con la banda esta de música mexicana Molotov, ella dijo que habían hecho una canción para ella, salieron a deslindarse, le pasó lo mismo con un equipo de fútbol, salieron a decir que no es cierto, que ellos no estaban apoyando a Xochitl Galvez Ruiz. Entonces que lo haga con el INE, pues honestamente, no sorprende, pero es verdaderamente peligroso, peligroso para la democracia. Después de todo esto, mis amigos, Galvez Ruiz escribió en sus redes sociales, en atención a los comentarios de la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, hoy por la noche, pero por qué esperar hasta la noche, pregunto yo, se eliminarán las imágenes con las que respetuosamente sugerimos una campaña oficial, según ella, para aclarar que los programas sociales, las becas, las pensiones, los apoyos van a continuar, sin importar los resultados de la elección. Los programas sociales están en la constitución, por supuesto, gracias al presidente Andrés Manuel, se pagan con el dinero de los ciudadanos, claro que sí, son un derecho de los mexicanos, por supuesto, y no una dádiva de gobierno o partido político, pero pues ella es la que dijo que no tenía sentido darle dinero a las personas mayores, a los adultos mayores, dijo que tenían que ponerse a trabajar, dijo que pa' qué darle dinero a los jóvenes, Vicente Fox está súper entusiasmado porque siente que si ella gana le van a devolver su pensión y van a poner a trabajar a los huevones, entonces, didunde. Por la democracia y la transparencia del proceso electoral es de suma importancia la reunión con la consejera presidenta del INE y las consejeras y consejeros para tratar este tema y se busque generar garantía y certeza en este proceso electoral. Y finalmente lo borró, este post no está disponible, ya no está, pero los comentarios dicen lo que les comenté en el video anterior y lo que les digo hoy, el daño ya está hecho. Ya cientos de miles de mexicanos descargaron los mismos y con eso podrán hacerle entender a muchas personas que no tienen que votar por miedo. Y contesta Galvez, es correcto Goyi, hay que apoyar a quienes aún tienen dudas, saludos, ¿lo ven? Esta era la finalidad de Xochitl Galvez. Ella se arriesgó, ella lo pactó, ella no sé qué chingado habrá hecho con el INE, pero lo hizo, lo aventó, esperó horas para que estas imágenes se difundieran solamente de su, de su, ¿cómo se llama esto? De sus redes sociales quedaron más de 350 mil vistas en el X. 350 mil reproducciones, o sea, la gente vio ese tweet más de 350 mil veces. Con eso es suficiente como lo escribieron para que eso se difunda. Yo tengo amigos que en el Facebook ya lo postearon, ya lo subieron a las redes sociales diciendo que pues es Xochitl Galvez y que no va a quitar los, 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 los apoyos. Lo logró la señora a base de trampa, pero lo logró. Debe de haber, sí debe de existir una sanción para ella. Esto es lo único que le permitieron a la señora mantener, a la solicitud que le hizo a la, a Guadalupe Tadej Zavala, la consejera presidenta. Esto, esto es lo que ella quería. Es la única forma en la que encontraron para tratar de medios, medio lavarse las manos después de las atrocidades que ha venido diciendo a lo largo de su pre-campaña y de su campaña. Por eso es que Noroña, insisto, él dentro del INE, ahí en la sesión extraordinaria, pues precisamente está defendiendo esta situación. Se está solicitando acciones penales en contra del partido del PRIAN, en contra de esta coalición, en contra de Berta Xochitl Galvez, porque no es justo que ella haya hecho esto, haya logrado su objetivo y quede impune y no pase absolutamente nada. Pues entonces la competencia tampoco es muy justa, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí el video, mis queridos pregoneros, espero hayan logrado llegar al final. Si fue así, apóyenme con ese poderoso like, no olviden dejar su comentario y por supuesto los invito a checar mi canal alterno Vecino Político, Vecino Informa y por mi parte sería todo. Nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente video.